Bien hallado lechonazos, estamos en Crusader Kings 2 en esta campaña con la familia de Vivar Y bueno, tras conseguir el Ducado de Mallorca, vamos a intentar conquistar el Ducado de Valencia Que el problema es que pertenece a los almorávides Nada más, creo que hay tregua, ¿no? Hasta el 1122, dos añitos Sí, voy a esperar, no quiero perder tanto prestigio Intentaremos aguantar esos dos añitos Y necesito otro lugar para extenderme Norte de África Uff, es que son territorios muy divididos Aquí no puedo hacer nada No tengo reclamaciones, ¿dónde estoy haciendo reclamaciones ahora? En Denia, que ya la tengo Por tanto, mira Tarragona, me da igual el de Aragón Aunque sea liado Pero los intereses son los intereses Y... Nada más, necesito dinero Por si me atacan Vamos a darle al Play Vamos a poner 4 de velocidad Y a ver que tal sale el asunto Quiero ir despacio en esta serie Quiero ir muy despacio Porque es que se puede ir A la mierda en cualquier momento Oh, Jimena Mi querida Jimena Fallecido Lope, Lope, Lope Lope, Lope Lope, Lope M es este Bueno, los atributos Venga Vale Vamos a seguir Sancho es mayor de edad Sancho es mayor de edad Y a Sancho le podemos casar con Mesa de Parmata A ver alguna princesa Dolkheiser Quizá de Francia Me vendría mejor Polonia Princesa de Castilla Suecia Suecia No hay francesas Polonia Inglés Están al norte No quiero Provenza Pues no parece Bueno, termino así antes Madre 39 años Está casada Hermana La hermana no está Casada Y este no tiene hijos Concertar No puedo Ah no Matrimonio Matrimonio Y voy a darle Matrilineal Así me quito un heredero De en medio Y gano un aliado Y gano un aliado Y ahora Lo que voy a hacer Es intentar matar Al mismo rey Heredero Bueno, no voy a intentar matar A este Primero Bueno, es que el rey Puede tener hijos Luego ya será más fácil Matar al niño Supongo Lo que pasa es que no tengo dinero Vamos a darle al play A ver cuántos se unen Vale, ha aceptado Así que nada Me había salido un mensajito De alguien que quería casar a mi hijo Y a ver Si no salen baratos Tengo un 76 19 Si, podría Bueno, tengo que dejar un pastón No gasto ¿Qué no me va a dar? Mi propio hijo Tengo que darle un regalo a mi hijo Me cago en la leche Por lo menos se queda en casa El dinero Y necesitaría Uno más ¿No? Uno más Elisande Venga Me arriesgo A quedarme sin un duro Como hay una guerra ahora Me lo van a liar Pero bien Hombre, podría mandar Al maestro de espías A crear una red de espías A París Porque tener a los franceses De aliados También es buena idea ¿Cómo vamos de levas? Poquitas 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 Podrían pegarse entre ellos O moros ¿Esto a quién pertenece? Es independiente ¡Cago en la leche! No creo que dure mucho ahí Provenza Papapapapapam Hostia, que me he ganado el dinero rápido Yolanda Paladito para Yolanda 100 ha bajado La isla se ha convertido Muy bien Oye Con detalle Necesito más Se ha quedado en 100 Ha bajado Alguien se ha ido Buchar Bucart De Guinness 107 Una gran caravana de mercaderes De tierras lejanas Ha llegado a las puertas De tu fortaleza Su líder Un hombre jovial De gran corpulencia Te suplica En un acento extraño Que les conceda Refugio Para resguardarse De las inclemencias De la noche Muy bien Queremos un eunuco Bueno Está contando Sus rollos del viaje Y tenemos a Laurentius Un querido eunuco A ver ¿Cómo es Laurentius? Laurentius Ah no La corte Sí La corte La corte Madre mía Los que tengo ahí encerrados ¡Laurentius! Bueno No es tan malo El griego Y bueno Ya habéis visto Que últimamente El canal Estaba Tanto flojo Y es porque Bueno Algunos ya lo sabréis Que estoy en un nuevo proyecto En una web Se llama Desportaven Ya hice un vídeo Hace tiempo Y Nada Dirijo Tanto Su canal de Youtube Como Hago artículos Todo relacionado Con los videojuegos Y Bueno Ya he hecho algunos vídeos De Con motivo del mundial Que va a empezar ahora El mundial de fútbol Pues Recordando Viejos juegos De mundiales Muy curiosos Muy mal hechos También Pero muy curiosos Oye Y A partir de mañana También Empezaremos Así como una mini Serie de FIFA Con las elecciones Del mundial Y bueno Analizando así Los equipos Más o menos Por encima Y a margen De esto Tenéis la web Deportaven.com Con toda la información Deportiva Pero no es No es tanta actualidad Tenemos actualidad Pero sobre todo Especiales Noticias curiosas Y tal Tenemos motor Ciclismo Balancesto Fútbol Bueno Deporte en general Videojuegos Cine Y también Otras elecciones Que irán Llegando Poco a poco Se rumorea Que un gran guerrero Del lejano oeste Está atravesando Desportaven.com Valencia Dicen que ha participado En cientos de batallas Puedo hacer spam Porque mi canal O más Y que sus legendarias Habilidades de lucha No tienen para un gol Toma ya Tal vez podías persuadirlo Para que te transmita Todos sus conocimientos 1122 La traigo Está a punto de concluir Y yo necesito aliados En Francia Para matar al rey Flora Eres mi salvadora Un demandante Me cago en los demandantes Y en su Mierda Joder Tendría que cagármelo A parar A esperar A esperar No parar A esperar A ver Ojo es que tengo ese complot Cuanto el dinero me he gastado No quiero deshacerlo No A ver Con un regalito Echará para atrás Nunca he probado Hacer un regalito Pero no parece ¿Me trae la corte? No A ver Llamar a las armas Contra el sultán Ali de Andalucía No me interesa No me interesa Entrar en guerra Más con un demandante ¿Cuándo viene? 1124 Por Toledo Por Toledo La cuenca Y Molina Sería Venga Vamos a decir que sí Más decisiones importantes Y necesito matar a ese hombre Necesito matar a ese hombre Y ahora ha tenido hijos Ya me imagino No No ha tenido Me cago en Dice más Su mujer se había muerto Voy a sacar mis levas No, no Voy a sacar mis levas Mías Solo mías Mi tesoro Aquí O pocas No, no voy a dirigir yo Voy a dirigir Pedro O Laurentios Laurentios Vas a dirigir tú A mis tropas Obispo Al vez de Deos Que todos sepan Sobre mi complot Inútil A ver Ganas Ganas Vale Sí Ha ganado Madre mía La que se está liando aquí Que todos sepan Sobre mi complot Eh Tú eres mi nuera So puta ¿Cómo va el complot? 134 Claro Ahora que lo saben todos Pues ya podría morir Rápido Si es que no quiero deshacer el complot No va a venir el tío Y me va a matar Me va a matar Lo voy a cancelar Me cago en la hostia Verás como no funcione Solo ahí este Me cago en la leche Me cago en Me cago en la leche Por que te den Ya se me ha ido todo Oh Si es incapaz Es incapaz Vaya 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 Si es incapaz No puedo matarle No puedo matarle No puedo matar niños Joder Con parados Es un doble moral A la gente Ah no Claro que tengo Claro Ya decía yo Me sigo cagando en parados Hombre No me enteras Mocoso No voy a querer ni miedo Pero bueno Solo uno 14 Vale Esto Va a ser a largo plazo De todas formas La alianza ya la tenemos Oye Gilipollas Hablando de plata Vamos a Molina No me llegan las tropas Vamos a sacarlas De la herida Y Ojo cuidado Sacarlas De este Tío Ojo cuidado Asesinar Hombre Es barato Más riesgo Buenas noticias Que bueno Si señor Si señor Hoy he hecho la lotería Entiendo Me da igual Me trae sin cuidado Ojo por ojo No lograron Revelaron mi nombre Al menos perdí un ojo Que se joda Hombre Ojo por ojo Ojo por ojo Se ha perdido un ojo Así aprenderán A no meterse Con Diego De Mallorca Diego de Vival ¿Ya han terminado? ¿Ya han perdido encima? Joder Nada Volvemos Y Y bueno Es que el almoravide Me gustaría que se dividiese un poco Para meterse el zarpazo A ver otra Tenemos otra No sé Mira Ni la voy a disolver Esta contra Galicia Voy a decir que sí Porque la alianza Es buena Siempre Pero no voy a ir Hala Y luego tropas Y ahí os quedáis Nada Si tiene tropas de sobra Mmm Necesito Más territorios Oye Así como Que no quiere la cosa A ver Niño Franchute Dispuesta a morir Por Mallorca A ver si es que no No hay nadie Que quiera apoyar Si al rey no creo que le quede mucho Han asesinado A mi canciller Estos tarragoneses De verdad Que falta de consideración Berenguer Alcalde Mahón Ponles en vereda Porque esto no es normal Estos tarragoneses Estos tarragoneses A ver A comer unos calzots Ahí que no veas Bueno Lo puedo comer Aquí en Leria A ver Almoravide Hijo mío Está en guerra Cirifo Sicilia Juego con los cirifos Mira si al final Están creciendo Apulia Vamos a echar un pistazo Ale gato Muy bien El alcalde de Mahón Muy bien El alcalde de Mahón Y Voy a por el reino de Aragón Usurpar Es que no puedo usurparlo Claro Necesito tener Este territorio Para usurparlo Y no puedo revocárselo Obviamente Es que voy a perder La alianza Esta está en guerra Con Inglaterra Porque es Aliado Del Sacro Imperio ¿No? Bueno yo que sé No me interesa ¿Cuántas levas tienes? Señor Berenguer Cuatro mil Cuatro mil Va a estar complicado Pero Vamos a ir Por Barcelona No puedo Acaba de ir Es un tío efectivo Que joder Así da gusto Que la gente Trabaje así En Mahón Trabajar así De bien Si queréis Ver gente efectiva En el trabajo Iros a Mahón Da un paso No es apropiado Oye Bueno al fin y al cabo Ya podría declarar la guerra A Raúl Dos mil Seiscientas Iiii Hombre Es aliado de león Y mío Tras una larga búsqueda Localizas al legendario Guerrero En una posada local Madre mía Lo del guerrero Venga Lo voy a apagar A lo Kung Fu Panda Verás tú Voy a ser Kung Fu Panda De Mallorca Huespe de Orson El viejo guerrero No se quiere Blablabla Gana un punto marcial Y ya está No hace falta más Esto es independiente Ah no Esto es de Pisa Es independiente Das un paseo en barca Con tu viejo maestro En un lago cercano Mientras el pesca Tú estás de pie en la barca Y practicas los movimientos Que te enseñas ¿Ves? A lo Kung Fu Panda ¿Cuándo voy a aprender A dar puñetazos? Ala Ya he adquirido Todas las enseñanzas necesarias Pues A ver Tengo piedad Suficiente Cuando cae la tarde Más Joder Que maestro Este tendrá tropas Para aburrir Quince mil Cuatro mil ochocientas Un judío misterioso Ha ofrecido sus servicios En la corte A ver Cuatro mil ochocientas Que puede reclutar En este instante Intentamos Ordenes militares No sé si tendría Ah no Esta ya está Reglutada Solo podría una Y no son muchas tropas Pues me voy a esperar Porque no quiero tirar De mercenarios Que me salen más caros Que me necesito hacer Mayor de edad Pues vamos a buscarte Un buen marido Como puede ser El duque de Sicilia Toscana Nueclea A ver Algún principito Principitos Guadaluña Escocia Visconti Navarra Noruega Navarra 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 Venga Total Son los que me faltan Navarra Tengo mil dudas Y ante la duda La más barbuda Francesa Puede ser Son las mejores barbas Reina dulce Oh Que bonita Reina dulce Ella no hace pis Ella hace caramelo Bueno Pues me alegra En el fondo Que esté siendo Un capítulo Tranquilo Marina Se hace ilusiones Conmigo Porque se las haga Andamos a Barcelona Las órdenes militares Ojo 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 6000 Venga Vamos a intentarlo Tiene que ser A muerte A muerte A muerte Vale Sacamos levas Esta vez lo he hecho bien No he sacado primero las levas Y luego he declarado la guerra Es a lo que acostumbro Barcos Embarcamos Al ejército de Pedro Y al ejército de Laurentios Mi querido griego Vale Y los voy a Contratar ya Vale Vale 11.000 Y vamos a Castellón No Vamos a Atenía Que es lo que les pilla más cerca Barcos fuera Son muy caros Uh Se convocan Se convocan entre ellos Eh Llamadas Armas Llamadas Armas Por favor Franchute Franchute No me va a venir Ni de coña Total Es normal Castilla Nada Aragón Si Francia No León Si Nada Lo de siempre Y No puedo Asaltar Todavía Es que Tienen muchas Defensas Pero Podría Intentarlo Venta La legato No No quiero Gastarme Dinero Ahora Otro Liado ¿Quién? Francia Tú sí Hombre Tú sí Hay más Hombre Olvida Olvida Que te quería matar Vamos a quitarlo Venga Saltamos Vamos a perder Muchísimas tropas Viene Francia Viene Francia Ay mamá Ay mamá Madre mía Estoy perdiendo Muchísimas tropas Pero muchas 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 Me cago en la leche Me he arriesgado Me he precipitado La mitad He perdido la mitad Ah vale Ha ganado Castilla Vale Los asesinos Se dispersan Ay va Con la caída La última De las fortalezas Los asesinos Vamos a orden De asesinos Ha sido dispersada Ya no habrá Assassin's Creed Amigos En este universo No habrá Assassin's Creed Al menos No de esos Bien Hostia Cuidado Joder Por los almorabios De los huevos Y tú ¿Qué haces ahí Aragón? Sabes que me voy a cagar En tú mismísimos He caído enfermo He caído Me voy a cagar En tú mismísimos No Me van a ganar Pues si me ganan Que se jodra Me van a ganar Me van a ganar Gano yo Sí Sí A por ellos A por ellos A por ellos Lo que pasa Me estoy quedando Sin dinero A por ellos Sí 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 A por ellos Vamos No puedo Pedir dinero ¿Verdad? Donar No No En todo caso Devolver Cosa que no puedo Inútil No Vamos ¿Quién es? El de Navarra Venga Navarra Sí Sí Cruzada por Jerusalén Me da igual Yo tengo mi propia cruzada Por Valencia Eh Otro liado más No tengo fondos Se van a ir Navarra contra Castilla Hijo puta Me manda primero la pregunta a mí Mándale a la mandante No Me estoy quedando sin Dinero Y ahí vienen más No puedo No puedo No doy abasto Pal blanca Pal blanca Pal blanca Sí Quiere pal blanca Pal blanca Hay que saber Admitir la derrota Bueno Pues vamos a ir dejándolo aquí Que Madre mía Uy Ya no tengo piedad Para más Órdenes Bueno 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 Vamos a dejarlo Así No hemos perdido Territorios Vamos a retirar Estas legas Justo a cero De dinero Y nada A ver que tal Se da el próximo capítulo Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego